Nos vamos a trasladar hasta la otra costa, Nueva York, porque mi querida Jessy Hernández ya está lista con los detalles de una nueva película independiente que busca inspirar a los jóvenes a seguir sus sueños. ¡Hola, Jessy! Hola, ¿qué tal, familia? Hoy nos encontramos en Brooklyn y en una comunidad que fue elegida para el estreno de este nuevo proyecto, San Pablo. Tuve el placer de conversar con su director, Matthew Vaquero. Miren lo que nos dijo. Una película independiente hecha con mucho corazón y con las ganas de inspirar a una nueva generación a soñar en grande a pesar de las circunstancias. La película San Pablo se trata de un joven soñador que trabaja en un café, él es muy amante de la gastronomía, pero desafortunadamente él tiene bajos recursos, él es de un barrio pesado y él sueña mudarse para Francia y abrir su propio restaurante allá. Entonces la película lo sigue él y los obstáculos que le enfrenta mientras trata de realizar ese sueño que tanto quiere. Cuéntame por qué era importante contar esta historia para ti. Bueno, para mí es algo personal esta historia. Yo primero que todo estoy mostrando la ciudad de mi mamá en Colombia que yo tanto quiero. Yo siento que una parte grande mía de mi colombianidad es por los veranos que yo pasaba allá en Cartago. Tengo tantas memorias hermosas allá y mi primera película la decidí hacer en Colombia por esa misma razón, porque me abrió la mente. La peli se estrenó en Alpine, Brooklyn, que también es una comunidad con la que estás muy familiarizado. ¿Por qué elegiste ese sitio? Bueno, eso es muy interesante porque Alpine yo me crié yendo a ese cine con mi familia. Yo vi muchos estrenos allá en ese cine y ya 20 años después estamos compartiendo una obra que significa tanto para mí con toda la comunidad de esta parte de Brooklyn. Desde Cartago hasta Alpine, Matthew convirtió esta historia personal en una universal, interpretada además por actores innatos. Una locura la verdad, porque el protagonista Julián yo ya lo tenía en mente para ese papel y sin saber si él sabía actuar o no, porque así fue todo el mundo en todo el elenco de San Pablo. Nadie tenía experiencia con la actuación, pero eso es algo que yo quería porque quería mostrar algo muy orgánico. Al ser un film independiente, la creatividad traspasó el aspecto artístico. Yo siento que cuando uno tiene la pasión para contar una historia, uno no es capaz de dormir en la noche por las ganas de querer contarla y compartirla con todo el mundo. Yo quiero que todo el mundo, en cualquier parte del mundo, cuando vean la película, se puedan conectar con la historia de Julián, con esa lucha que él tiene, ese deseo de querer una mejor vida para él y para su familia. Tienen una hora y media la duración de la película para enamorarse del personaje y yo creo que hicimos un buen trabajo mostrando eso. El cine es una forma de arte muy poderosa, que no solo nos permite ser testigos de estas maravillosas historias, sino también de conectar con nuestra comunidad. San Pablo estará de gira por todo el mundo en distintos festivales y seguramente muy pronto en una plataforma digital a su alcance. Yo soy Jessy Hernández, regreso con ustedes. Gracias.